Oye, tú llevas bastante tiempo escribiendo y hablando sobre estos grupos neonazis, de hecho me acuerdo que la última vez que hablamos estabas presentando tu libro, Florentino Pérez del poder del palco, y ahí hablabas de muchos de estos grupos vinculados también a grupos ultras de fútbol, muchas veces también del Real Madrid, que pues cometen este tipo de agresiones, que tienen esta ideología. ¿Por qué no se mete mano ahí? O sea, ¿qué tiene que pasar? Porque ya ha habido asesinatos, ha habido peleas, ha habido violencia, ha habido ajustes de cuentas. ¿Por qué no se desmantelan esos grupos ultras? Pues campan a sus anchas porque es como una camorra, una mafia dentro yo creo que de Madrid, como operan también los partidos políticos, los presidentes de los equipos de fútbol que no hacen frente a ellos, también el caso del Frente Atlético con Gil y Cerezo, que incluso han asesinado a Jimmy y a Zabaleta y no ha ocurrido nada y siguen en el estadio. El caso de Ultrasur, a pesar de que Florentino supuestamente los ha echado, ha reciclado a muchos como Carlos Clara, que es un nazi convencido, Chaita, siguen estando en el Santiago Bernabéu y él ha cambiado la imagen llamándolos gradafans, pero ahí siguen estando neonazis y fascistas en el Santiago Bernabéu. Y la operación de Ultrasur, pues ahí siguen estando, pues campando a sus anchas con todo tipo de insultos. Lo hemos visto en la celebración de la Champions del Real Madrid. Todo tipo de insultos hacía incluso al presidente de gobierno, a su mujer, insultos tránsfogos diciendo Begoño no tiene coño contra la mujer del presidente de gobierno. Sin embargo, la policía no hace nada ni el propio presidente cuando lo están apuntando neonazis a él mismo ya, porque al final al principio fueron contra los independentistas vascos y catalanes, a por los tirititeros, a por los raperos. Pablo Jace sigue en prisión y el gobierno no ha hecho absolutamente nada. El supuesto gobierno más progresista de la historia mundial ni se ha atrevido a derogar la ley morraza. Pues yo creo que hace falta un proceso constituyente que haga frente a estos fascistas que siguen campando a sus anchas tras la transición y el cambiazo que hubo entonces. Lo peor es que esto ocurre en casi todos los clubes que amparan el fascismo. Y no solo eso, sino que el propio presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, proviene de lo más nazi y rancio que era Fuerza Nueva. Su hijo ahora también está dentro del aparato de Vox, está dentro del consejo de administración del medio de comunicación de Jiménez Los Santos, Libertad Digital, por cierto, pues tienen bastante poder y además son personas que en la transición, a lo mejor estos grupos fascistas, pues no encontraron representación y entraron todo este tipo de fascistas en el mundo del fútbol. Y entonces hay muchos personajes que intentaron reciclar su imagen, lavar su imagen, como si fuera el fútbol, un detergente, pues entrando en el negocio del fútbol, de los palcos, lavan su imagen y siguen haciendo política, como el caso de Javier Tebas. Y mientras se criminaliza a los aficionados que son de izquierda y que se enfrentan. Esta misma semana fue detenido un aficionado de Osasuna por manifestarse en contra de un futbolista sionista, Weisman, de entonces jugaba en el Granada. Y por supuesto delito de odio, que el delito de odio era que había que hacer frente al sionismo, pues fue detenido un aficionado de Osasuna. Han perseguido también a los aficionados que sacaban bandera en solidaridad con el pueblo de Palestina. Mientras, por ejemplo, la Liga de Fútbol Profesional ponía el año pasado en todos sus encuentros la bandera de Ucrania. Por Ucrania sí, pero si alguien se manifiesta por Palestina es detenido. O incluso el propio futbolista Frederic Canuté, que en un gesto que le honra, cuando marcó un gol, pues se levantó la camiseta y ponía en favor de Palestina, fue multado por la Liga de Fútbol Profesional con 3.000 euros.